Y en otro tema, ocho de los once nuevos movimientos de la SUAI no fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Así lo señaló Felipe Reyes, delegado del CNE en esta provincia, quien enfatizó además que hoy concluye el plazo para quienes desean realizar el cambio de domicilio previo a las próximas elecciones del dos mil catorce. Con brigadas aseguran que recorrieron los quince cantones y todas las parroquias rurales y urbanas de la SUAI. Como resultado, diez mil personas realizaron su derecho al cambio de domicilio. Al final esperan alcanzar a los once mil. No olvidemos que el cambio de domicilio obedece al servicio que da la delegación para acercar el lugar de votación al ciudadano exclusivamente. Además, se indicó que ocho de los once movimientos que solicitaron participar en las próximas elecciones han sido rechazados por no cumplir con el mínimo del 1.5% del padrón electoral de respaldo. El movimiento Juntos por el Desarrollo de Molleturo, el movimiento Conciencia Ciudadana, el movimiento Quingeo, el movimiento Molleturo Primero, estos son movimientos políticos que han sido ya notificados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. No olvidemos que estos movimientos pueden hacer uso de la impugnación en las 48 horas posteriores a la notificación. Descartan responsabilidad alguna debido a que toda la documentación legal ha sido emitida en su totalidad. El problema pasaría por la revisión de las firmas en la capital de la República. Hernán Zamaniego, Telerama Noticias. Gracias. Gracias.